amigos esto es un saltarello de la música italiana y está en el acorde de la mayor y comienza con la nota de dos sostenidos a re a mí en la primera cuerda de mí a fa sostenido y luego en fa sostenido un ligado luego en el re luego abierta la segunda cuarta si dos sostenidos re ahora a sol sostenido ha sostenido y hacemos nuevamente el ligado ok entonces comenzamos nuevamente mi séptimo sol sostenido fa sostenido a sol sostenido la re fa sostenido mi sostenido sol sostenido fa sostenido re de dos sostenido a re y la ahora el bajo el bajo va siempre siempre va después de cada nota para eso practique este ejercicio el índice toca solo y el medio y el pulgar son conjuntos y el pulgar va alternando la quinta la sexta y séptimo la toque el índice primero y después el pulgar y el medio junto el índice solo ahora con la sexta ahora con la quinta y ahora más como sincopado más rapidito como nota de puntillos no 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 gracias amigos si les gusta mi contenido suscríbase o síganme